Y algo había adelantado hace un ratito Claudio, pero si no lo escuchaste, quédate ahí. Dejá lo que estás haciendo, porque se viene en Brasil, Romy... Chan. Una primera dama que va a dar que hablar, ¿eh? Ya ha dado que hablar, cuando no era primera dama. Imaginate ahora, cuando a partir de las 15 va a asumir el nuevo presidente de Brasil, Yel Temer, y esta mujer sea la primera dama. Muy bonita. Pienso, pienso, como... Y joven. Pienso, ahora les voy a contar todos los datos. Pienso, ¿cómo son los modelos en América Latina? Son, me parece, cíclicos y parecidos. Vamos y venimos hacia lugares parecidos. Y si no, miren lo que les voy a contar de esta mujer y de ese hombre. El que va a ser a partir de esta tarde el presidente de Brasil tiene 75 años y se llama Miguel Temer. La mujer que está al lado se llama Marcela... ¿Es la hija? No, no, no es la hija. No digas la nieta porque vamos a tener problemas bilaterales. Es la esposa y después te voy a contar a qué edad se casó con ella. A ver, Marcela Tedeschi Araujo Temer. Actualmente tienen, además de ese hijo del que les voy a hablar después, tiene ella 32 años y él 75. O sea, una diferencia de 43 años. Cuando se conocieron, ella tenía 19 años y él 62. Pará, pará, es un escándalo. Fue un escándalo eso. Casi violación. Bueno, además él es un político que tenía, bueno, hasta hoy, un perfil más bajo. Ahora se le levanta esta historia. El escándalo con ella empezó hace 15 días porque cuando ya los medios brasileros empezaron a suponer que iba a ser la primera dama brasileña, le hicieron una nota a la revista Bella, que es una revista brasileña, así como serían gente o caras aquí, y la titulan, la nota, Bella recatada y del hogar. Anoten esta frase, y del hogar. Ella reivindica el rol de la mujer que se queda dentro de la casa como ama de casa, en este caso al calor de un hombre poderoso, como es el vicepresidente brasileño. Me imagino que esto a las mujeres brasileñas no le gustó, pero para nada. Para nada. Ahí empezaron el escándalo de las feministas brasileñas en las redes sociales contra esta mujer que reivindica ese lugar de mujer que no desarrolla su profesión. Ahora vamos a ver, hay fotos del concurso de bellezas. A ver, vamos por pasos. La historia. ¿Se conoce cuando ella tenía 19 años? 19 años, sí. Una convención del partido. El partido de él es el movimiento democrático brasileño. El partido que se había asociado en su momento al Partido de los Trabajadores, en una asociación que hizo Lula, que después se lamentaron, obviamente. Expliquémoslo, es un partido que se ha aliado a todos los partidos que gobernaron Brasil. Es un partido, ¿cómo te puedo decir? El moderador que se acomoda al calor es el partido del movimiento democrático brasileño. No de los más importantes, el partido más o menos chico, pero que va buscando dónde conseguir poder. Va buscando dónde acomodarse con el poder. Por eso te digo, muy hábil, muy hábil, Michelle Temer, para acumular capital político. Muy hábil en los pasillos del Congreso. Había una convención en Paulinia. Paulinia es un lugar cerca de la costa de Santos, en San Pablo. El pueblo de ella, Paulinia, había una convención del partido. Y los padres de ella la llevaron a la convención cuando ella tenía 19 años. ¿La entregaron los padres? No. Pero ahí se conocieron. No, digamos, la presentaron en su ciudad. Está bien, la llevaron a la convención del partido. Ahí se conocieron ella y él. Para ella, él es su primer novio. Para ella, él es su primer novio. Y no sé si no, su primer hombre, a los 19 años. Él tenía 62 y ya tenía en ese momento dos matrimonios, dos divorcios y cuatro hijos tenía en ese momento. Y dos hijos de él ya eran mayores y siguen siéndolos que ella. Claro, obviamente, ¿no? Bueno, una diferencia impresionante. Ahora tienen ellos dos unidades. ¡Qué escándalo! Al año de que se conocieron, ella tenía 19 y el 62, al año que se conocieron, él le propone casamiento. Y se casan. Ella tenía 20. Ella tenía una carrera muy cortita de modelo. Había sido el segundo puesto en Miss Paulinia. Bueno, Miss Paulinia. Estuvo el segundo puesto en Miss Paulinia. Sí, seguramente los papás vislumbraron en este casamiento un gran futuro. Y no se equivocaron. Imagínate, dicen Claudio. No se equivocaron. Qué futuro, primera dama. Y te voy a decir más. Después de que está con él, del segundo puesto en Miss Paulinia, que es una ciudad chica, sale Miss San Pablo. Miss San Pablo. Algo pasó en el medio. Ah, sí. Que sale Miss San Pablo, ella. Siempre dice, Romina, que en los segundos, en los reality, es a los que le va mejor. David Vizcate, por ejemplo. Bueno, ella estudió Derecho, pero jamás ejerció. Insisto, cumple el rol de mujer bonita, ama de casa, que acompaña al hombre. El hijo que tienen tiene 7 años. Se llama, el padre se llama, Miguel, ¿cómo se llama en Brasil el hijo de Miguel? Michelinio, exactamente. Michelinio tiene 7 años. Y entre otros datos, esta mujer no usa joyas, es bastante austera para vestirse, no usa ni joyas ni perfumes. No le gustan las marcas ni los grandes estilistas. Y durante la campaña mostró mucha admiración, porque claro, ella hizo campaña con Temer junto con Dilma. Y ella hablaba siempre admirando a Dilma. Claro. Admiraba la inteligencia y le decía que era una mujer bonita. Bueno, aprendió algunos manejos políticos del marido. Ahora va a ser la primera dama brasileña, por lo menos, al menos, por 180 días. Y así como se habló mucho de ella hace 15 días en Brasil, a partir de hoy vamos a hablar mucho en toda América Latina y en el mundo de esta primera dama, que muchas mujeres la consideran un modelo de primera dama. De hace 50 años, por lo menos. Bueno, que vuelve a América Latina. ¿Tiene algún rasgo parecido a Juliana Aguada? ¿No tiene algún rasgo parecido? Bueno, pero Juliana Aguada es empresaria. Es verdad que es. Es verdad, ella ha tenido toda una carrera. Hoy la mujer es otra cosa. Hoy la mayoría de las mujeres trabajan. Algunas porque quieren y otras porque lo necesitan. Igual, desde que conoció a Mauricio Macri, ha decidido dejar el negocio empresarial, el trabajo con su marca, y se dedica como ama de casa, digamos. Va a venir la comparación, es inevitable. Y va a venir y a partir de mañana, en el mismo caso, ¿no? Y a partir de mañana la van a tener en los diarios, cuáles son los rasgos parecidos y cuáles son las diferencias, por supuesto. Profesionalmente. Absolutamente. O sea, en todos sentidos es una mujer desarrollada. Aguada ya ha tenido otros matrimonios anteriores, se ha desarrollado. Tiene un camino propio, digamos. Absolutamente. Si se haya corrido momentáneamente es otra cosa. Pero el lugar que ocupan es el de ama de casa hoy, ¿eh? Ambas junto a sus maridos presidentes. Porque Juliana... No es polémico esto, ¿no? No, y la principal diferencia es que Aguada, por lo menos, es primera dama por los votos. Del pueblo, ¿no? A diferencia de esta... Claro, bueno, hay una diferencia también, ¿no? Ahora brasileña. Que llega de manera... Para muchos, muchos... De manera escandalosa. En América dice que es un golpe de Estado. Otros, bueno, lo ven como un proceso político natural. Hay, por supuesto, una división política fuerte en cuanto a la interpretación de lo que ha pasado hoy en Brasil, que escapa a toda esta cuestión tan pintoresca que nos cuesta acá. Es linda, es linda mujer, sí, obvio. Es linda mujer, sí, obvio. Es linda mujer, sí. No, es preciosa. Es muy linda mujer. ¿Es hermosa? Para mí no. Sí, claro que sí. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Ahí está con el hijo. O al lado de él. No, es muy linda mujer. No, es muy linda mujer. Muy linda mujer. Es preciosa, miren esa cara. Tiene, bueno, rasgos que son típicos de la mujer de Brasil. Alejo, a ver, que no sea tu estilo no quiere decir que sea fea. Es preciosa. Claro. Te pueden gustar morochas. Lo que pasa es que la mujer de Alejo es morocha y esta chica rubia entonces quiere quedar con Juli. No, a Alejo le gusta morocha. Pero aparte no está de acuerdo con el proceso político que se está formando en Brasil. No, no, no. Si vos tuvieras 75 años y tuvieras a esta mina al lado, digo, te aplaudimos todos. Bueno, en ese contexto sí. Bueno. Ok. Pero a él le gusta morocha. Igualmente hoy, menos de un 6 no es. No. No, no. Bueno, se vienen las primeras damas jóvenes, bonitas y que acompañan a su marido en América Latina. ¿Cómo seguir esta historia?